Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. El destino que hoy conoceremos se ubica a 112 kilómetros de San Salvador y a una altitud de 615 metros sobre el nivel del mar, fundado un 15 de febrero de 1725 y tan lleno de historia como su pintoresco casco urbano. Así es Atiquisaya. Esta es su plaza pública 5 de noviembre, llamada así por la conmemoración de los 100 años del primer grito de independencia. A un costado se ubica su centenaria iglesia, Inmaculada Concepción de María. Tras haber sufrido ciertos daños por desastres naturales, poco a poco ha ido resurgiendo su habitual belleza colonial. Un lugar donde las nuevas generaciones atiquisayenses desarrollan aptitudes para dramatizar, dibujar, pintar y bailar, es el Centro Integral Municipal de Arte y Cultura. Turísticamente esta localidad posee lugares mágicos, como el Salto de Malacatiupán, un manantial de aguas termales que se juntan con aguas frescas. Otro destino en las afueras de la ciudad es el Cantón San Juan al Espino, donde se elaboran réplicas mayas a base de barro y tintes minerales. ¿Y qué les parece hacer una caminata ecoturística en la zona sur del municipio, donde podemos contemplar bellas panorámicas y encontrar auzoles y fumarolas de azufre? Esto es Atequizaya, un pueblo de cultura y manantiales. Esta es la primera vez que vamos a determinar el sexo de su bebé. ¡Felicidades, señor Hernández! ¡Va a ser una niña! Yo no soy la señora Hernández. Lo que usted no sabe, doctora, es que este hombre hace ocho años se casó en El Salvador y yo apenas me enteré hace dos meses. Ya lo escucharon. La bigamia es la celebración de un matrimonio, aun cuando la persona esté legalmente casada con otra en su país de origen. Esta situación puede incluso dificultarle la posibilidad de legalizarse en los Estados Unidos. En Salvadorian Legal Service contamos con representación legal en los 14 departamentos del país para divorciarlo a usted muy fácilmente. Déjenos su problema en nuestras manos y todo será más fácil. Marque los teléfonos que aparecen en la pantalla o comuníquese en salvadorianliga.com Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis los 7 días a la semana.